He hecho muchos videos sobre disciplina y consecuencias, pero yo diría que este es el más completo y útil. He observado que hay muchas dificultades al momento de elegir qué tipo de consecuencia poner a los hijos cuando actúan mal, y me he dado cuenta que esto se debe a que no entendemos que no todas las malas conductas son iguales. Por eso es que una misma técnica o una misma consecuencia puede funcionar de maravilla para algunas personas y para otras no. En este video aprenderás los 4 principales tipos de mal comportamiento y te explicaré qué consecuencias y formas de responder encajan mejor para cada uno de ellos. Es casi inevitable que todos los padres y madres se encuentren varias veces con cada uno de estos tipos de mala conducta, por lo que cualquiera que comprenda la siguiente información tendrá una gran ventaja, así como la oportunidad de evitar errores que pueden causar grandes problemas. Te doy la bienvenida a mi canal donde educar a los padres es el primer paso para educar a los hijos. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Recuerda que todos los sábados hago un en vivo en el que respondo sus dudas personalmente. Sin embargo, este 13 de marzo de 2021 no lo podré hacer, pero aún así te espero en los siguientes. Conocer los tipos de mal comportamiento es fundamental para saber cómo responder correctamente ante ellos. Yo diría que hay 4 tipos principales de mala conducta. 1. La que se hace por descuido o falta de control del niño. 2. La que se hace por molestar o imponerse. 3. La que se hace por evitar una consecuencia. Y 4. La que se utiliza como forma de comunicar malestar. A continuación veremos en qué consiste cada uno de estos tipos, las consecuencias que mejor les encajan y formas constructivas de explicar las consecuencias, así como ejemplos para cada uno de ellos. Todos los niños empiezan portándose mal no por maldad, sino porque aún no han desarrollado el autocontrol y conocimiento para manejar su conducta. Si alguna vez has estado a dieta y por más que sabes que está mal, terminas comiendo aquello de lo que está prohibido, entonces deberías ser capaz de entender este primer tipo de mala conducta. Pues imagina, si a los adultos nos cuesta bastante controlarnos, ¿cómo crees que es para los niños? Lo peligroso de este tipo de mal comportamiento es que, si no lo atendemos correctamente, puede generar grandes problemas y abrir la puerta a los siguientes tipos. Los errores más frecuentes son, por una parte, ser demasiado permisivos y no poner consecuencias, pues entonces los niños no desarrollan su autocontrol, y por otra parte, poner consecuencias agresivas, o más bien dicho, castigar con saña y tomar su inmadurez de forma personal, pues esto les hace pensar que los culpables de su sufrir somos nosotros y nuestra propia falta de control sobre nuestras emociones, en lugar de que reconozcan que en esta vida, cada quien es el arquitecto de su propia desgracia y de sus propias consecuencias. Las características de este primer tipo es que es más común en niños pequeños, hay arrepentimiento y deseos de no seguir haciéndolo una vez que sus emociones han bajado, aunque claro, después lo vuelven a hacer, lo cual es lógico, pues si bastara con desear poder hacer las cosas para lograrlo, la vida sería un paseo en el parque. Para este tipo de mala conducta, no es necesario quebrarse tanto la cabeza en buscar consecuencias, pues el simple hecho de obtener un resultado malo por su falta de control es suficiente para motivarlos a que intenten controlarse cada vez más. Por si fuera poco, como veremos más adelante, la forma en la que expliquemos la consecuencia ayudará bastante a que ellos relacionen su acción con la consecuencia. Lo verdaderamente importante es aplicarlas con firmeza, con autoridad, pero con respeto y sobre todo, que no se sienta como que nos estamos tomando personal sus acciones. Primero, porque no lo debemos hacer, porque se supone que tenemos madurez emocional. Y segundo, porque cuando lo hacemos, es cuando empezamos a desviar las cosas. Y como veremos especialmente en el cuarto tipo, las cosas pueden terminar muy mal. Para explicar las consecuencias que se ganan con la mala conducta por descuido o falta de control, podemos decir cosas como, yo sé que no es fácil contenerse de hacer eso que ya sabemos que está mal, hijo, pero si te esfuerzas lo lograrás, pues no es justo que todo el tiempo recibas estas consecuencias, pero el único que puede hacer algo al respecto eres tú. Estas frases se pueden dar tanto cuando el chico esté tranquilo o en medio de la mala conducta, pero tienen efectos muy diferentes. Si se dicen cuando está tranquilo, nos sirve para ayudarlo a reflexionar y que vaya aprendiendo. Si se lo decimos en medio del mal comportamiento, no servirá para eso, pues su cerebro no está en modo receptivo. Puede que tampoco lo tranquilice, pero sí es una respuesta que nos evita caer en discusiones con él o con ella, debido a que a cada excusa o queja que nos dé, le podemos repetir ese mismo mensaje y lavarnos las manos, evitando dar cuerda a la discusión. También podemos usar la creatividad para conectar consecuencias que aparentemente no tienen nada que ver con la conducta. Por ejemplo, si le pegas a tu hermano perderás una hora de televisión. Ahí no parece haber mucha relación, ¿verdad? Pero si decimos, como hiciste pasar un mal rato a tu hermano, entonces perderás una hora de televisión que se la darás a él y él tendrá una hora más, pues la consecuencia de dañar es compensar el daño. Al final de cuentas es una cuestión de creatividad y de buscarle alguna lógica a la consecuencia, para que así le resulte más fácil aprender de ellas y no las vea como simples castigos arbitrarios que nosotros ponemos. Hay ciertas conductas y actitudes que los hijos hacen por el simple placer de hacernos enojar o de sentir que están haciendo lo que quieren. Es fácil tomarnos esto personal y creer que este tipo de mala conducta sí es por maldad, pero en la mayoría de los casos no es así. La realidad es que el ser humano tiene la necesidad de reforzar su individualidad, su autonomía, así como de tener efectos sobre los otros. Actuar de esta manera es una forma de hacerlo, especialmente en niños con cierto tipo de temperamento. Seguro has visto a esos bebés que tiran las cosas al suelo y cuando los adultos van a levantarlos o se enojan, el bebé se carcajea porque lo disfruta, pues más o menos es el mismo mecanismo el que se encuentra detrás de este segundo tipo de mal comportamiento. La consecuencia más adecuada para este tipo son las que yo llamo consecuencias irónicas, es decir, aquellas donde la mala conducta se convierte en la propia consecuencia, o como diría el dicho, en el pecado llevan la penitencia. Todos hemos oído de padres de antaño que cuando encontraban a sus hijos fumando, los obligaban a hacerlo hasta el hartazgo. Obviamente no estoy invitando a nadie a hacer lo mismo, pues no podemos jugar con la salud, aunque sea para reprender. Sin embargo, lo menciono porque es un claro ejemplo de consecuencia irónica. Lo más importante a entender frente a este tipo de mala conducta es que entre más digamos no, entre más nos molestemos por lo que hacen, más reforzamos que lo sigan haciendo, pues les damos lo que buscan. A veces el simple hecho de decirles anda, síguelo haciendo, ya es una consecuencia en sí. Recordemos que a veces las mejores consecuencias son las que ni siquiera lo parecen. Con esa frase le quitamos todo el poder y la intención que imprimen en su mal comportamiento. De hecho, no es raro que con tan solo decirles que sigan haciendo ese algo que hacen para molestarnos o para imponerse, en ese momento lo dejen de hacer, porque si ya les estamos ordenando que lo hagan, entonces ya ni nos molestan, ni se imponen, por lo que pierde el sentido seguir haciéndolo. La forma de reencuadrar esta mala conducta es señalando que cuando uno quiere molestar o afectar a otro, el único afectado es uno mismo. Por ejemplo, si un niño arroja cosas como parte del berrinche, la consecuencia puede ser retirar por varios días todo aquello que aviente, o en caso de arrojar cosas ajenas, retirar algo equivalente que sea suyo. Esta consecuencia como tal no está relacionada específicamente con el tipo de mala conducta que estamos viendo en este punto. En realidad lo más importante está en la explicación que damos. Podemos decir algo como lo siguiente. Muy bien, hijo, sigue tirando cosas, así me das más cosas a mí para guardar. Pues recuerda que cuando quieres molestar a otros, el único que pasa un mal rato eres tú. Si eso quieres, adelante. Sigue tirando lo que quieras y sigue perdiendo tus cosas. Mira, ahora tira esto para también quitártelo. ¡Anda! Hay ciertas conductas como mentir, distraer u ocultar, cuyo principal objetivo es escapar de alguna consecuencia por algo que se hizo, usualmente del primer tipo, es decir, de las malas conductas que se hacen por descuido o falta de control. Estas malas conductas que se hacen justamente para evitar una consecuencia son difíciles de reprender pues suelen ser muy diferentes a las demás. Pero aún así debemos aprender a hacerlo. La primera regla es no discutir con los hijos. Si sospechamos que están diciendo mentiras, no debemos perder el tiempo insistiendo en que lo reconozcan, pues justamente es lo que quieren, distraer. Debemos mantenernos firmes y serenos diciendo algo como Vale, hija, hay algo en lo que me dices que no me termina de convencer, pero voy a investigar. Hoy a las 8 de la noche te voy a tener un resultado de si voy a creer en tu palabra o no. Con esto evitamos caer en el típico no lo hice, sí lo hiciste, no lo hice, sí lo hiciste, que demerita nuestra autoridad pues nos ponemos a discutir como niños. En cambio, estamos tomando nuestro papel de autoridad en la casa explicando que nosotros investigaremos y tomaremos una decisión claro, de forma justa. Después debemos analizar con inteligencia el caso y deducir con las pruebas y los criterios lógicos si está mintiendo o no. Aquí entra la primer consecuencia que vamos a aplicar y que es muy diferente a las consecuencias clásicas. Esto es que si has sido honesto en el pasado tendrás buena reputación, si has sido deshonesto tendrás mala reputación. Lo cual es sumamente importante pues si llegado el momento de tomar una decisión no tenemos datos suficientes de inocencia o culpabilidad nos tendremos que guiar solamente por la reputación. Con esto ayudamos a que identifiquen que las consecuencias de los actos pueden perdurar en el tiempo. Sin embargo, si han tenido un periodo de honestidad también hay que reconocerlo pues las consecuencias no solo deben ser negativas. Una vez decidido si vamos a tomar su testimonio como falso o verdadero basándonos en hechos, conclusiones y reputación pasamos a implementar la consecuencia como tal. Sin embargo, previo a esto debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones y también explicárselas a los hijos para que las conozcan. Si ellos hacen algo malo y no lo confiesan pero tampoco lo niegan entonces recibirán la consecuencia normal y lo manejaremos como mala conducta por descuido o falta de control es decir, el tipo 1. Sin embargo, si tratan de encubrir su mala acción tomaremos esa consecuencia por descuido o falta de control y se multiplicará pues se le añade la mentira que en sí es una mala conducta por evitar consecuencias. Pero si se porta mal y viene y nos platica antes de que lo descubramos esa consecuencia disminuirá. por ejemplo digamos que no hacer la tarea equivale a realizar 10 operaciones matemáticas extra explicando que no es castigo sino que cuando no hacemos las cosas en su momento las responsabilidades no desaparecen aunque eso parezca sino que se multiplican. Incluso les podemos contar el cuento del burro trabajadoble que está en mi canal de historias para reflexionar. Pero si el niño admite antes de que nos enteremos que no hizo la tarea se le olvidó o lo que sea solo hará 5 porque ser honesto tiene mérito nunca nos va a eximir por completo de nuestras consecuencias pero ayuda sin embargo si miente o lo trata de ocultar hará 20 operaciones pues la mentira aunque parezca lo más cómodo al principio siempre nos cobra intereses de esta forma no solamente adecuamos las consecuencias a la situación y al tipo de mala conducta sino que además con ella inculcamos aprendizajes muy valiosos. A veces queremos que los hijos nos digan todo lo que les pasa todo lo que sienten y todo lo que piensan como si fuese tan fácil siendo que para serte honesto yo diría que la mayoría de adultos no lo sabemos hacer muy bien. Los niños cuando tienen un malestar emocional no tienen la capacidad ya no digamos de expresarlo verbalmente sino de entender lo que les pasa por lo que lo comunican de forma más o menos inconsciente por diversos medios el más común es a través de la mala conducta. Tener un hijo con el tipo de mala conducta que se utiliza como forma de comunicar malestar emocional y no darnos cuenta es uno de los peores errores que podemos cometer pues es como una herida infectada que se ignora ya te imaginarás lo que pasa. Hay varios signos que delatan la presencia de este tipo de mala conducta por ejemplo el mal comportamiento suele aparecer de forma abrupta o cambiar de forma paulatina pero en poco tiempo. Aunque debo advertir que esta característica por lógica no aparece en los casos donde el malestar emocional se debe a una dinámica familiar violenta o negativa que se ha presentado desde el nacimiento del niño. A diferencia de los otros tres tipos esta mala conducta es particularmente agresiva de hecho se puede percibir en ellos una mezcla entre resentimiento y tristeza cuando se portan mal todo esto en proporción de qué tan grande es el malestar que sienten. Cuando aplicamos consecuencias suelen no funcionar y no haber un periodo de arrepentimiento después incluso hay quienes se alegran cuando les damos una consecuencia. Por último si sabemos que tenemos mala relación con los hijos que los hemos agredido o que han vivido o viven algo emocionalmente duro por favor no tratemos de tapar el sol con un dedo pues lo más probable es que se trate de este cuarto tipo. Lo digo porque muchas veces he observado familias donde solo hay gritos reclamos descalificaciones quejas agresiones deseos de controlar al otro deseos de imponerse y cosas similares y aún así quieren aplicar técnicas de disciplina como si todo estuviese bien en el ámbito emocional o incluso se preguntan ¿por qué los chicos no les hacen caso? Digo mi objetivo jamás es culpar a nadie ni mucho menos hacer sentir mal pero si queremos mejorar las cosas hay que abrir los ojos aunque al principio duela ver la luz pero si queremos seguir sin ver las cosas porque duelen está bien solo no esperemos cambios. Para este tipo de casos lo principal es trabajar el aspecto emocional aprender a comunicarnos efectivamente y cosas similares sin embargo he notado que las consecuencias también juegan un papel importante tanto en resolver el problema como en mantenerlo o hacerlo crecer. Debido a que este cuarto tipo de mala conducta suele ser el más agresivo también suele generar reacciones más agresivas por parte de los padres hacia los hijos lo que es como echar leña al fuego. Lo importante al momento de poner consecuencias a la mala conducta de este tipo es hacerlo de una forma neutra y sobre todo recalcar que no estamos en guerra con ellos. Por ejemplo bueno hijo ya sabías que si hacías eso ibas a recibir esa consecuencia entiendo que te moleste pero no tiene sentido que te molestes conmigo pues si tú sabías bien las consecuencias de tus actos yo solo hago lo que me pides con tus actos. Yo sé que he cometido errores pero lo importante no es no cometerlos pues todos lo hacemos lo importante es dejar de cometerlos y yo ya no pienso discutir contigo ni dejar que mis entrañas me lleven a lastimarte pues eso también tiene sus consecuencias para mí es un error y lo debo dejar de hacer de igual forma seguir haciendo lo que sabes que está mal solo te traerá problemas a ti si hay algo que te moleste puedes decírmelo e intentaremos trabajarlo para ver como te puedo ayudar pero si no me dices las cosas aunque yo lo tenga que respetar pues al final de cuentas es tu privacidad al hacer esto simplemente estarás repitiendo una y otra vez el mismo error con las mismas consecuencias en este ejemplo dejo claro que no me interesa lastimarlo que quiero cambiar y le abro la puerta y la invitación para que él también lo haga estos son casos complicados y requieren de mucha atención y esfuerzo pero con este pequeño alineamiento y cambio podemos empezar a construir una gran diferencia ahora comparte esta información con todo mundo y sigue mirando mis videos haciendo clic en los que te recomiendo en pantalla porque entre más los estudies más comprenderás el complicado campo de la psicología familiar